Bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es muy muy especial, se los había comentado desde Instagram que esta vez tengo una colaboración, como ya lo podrán ver en el título, con Sol Rojo, o sea Almita, Alma Luna y estoy muy emocionada e hicimos un reto de compartirnos unas ideas, paleta de color y la técnica así que les voy a poner lo que ella me mandó, el tema era Demonish y Asian China, así que, ay amigos, también la paleta de colores dije, oh por Dios, ¿qué es esto? y la técnica pues sí me dio al traste porque fue con colores, así que el boceto, aquí lo están viendo ya lo hice en el iPad, lo hice como a las 2 de la mañana, entonces no tuve tiempo de yo grabarme, ¿verdad? afortunadamente Procreate tiene esta cosa de que te muestra el proceso, entonces aquí les muestro el proceso gracias a eso de cómo la estaba haciendo, la verdad es que al principio sí dije, ¿qué le pongo? yo quería ponerle como un fondo y todo así pero dije, no, espera chica, ella te puso lápices de colores, así que dije, no, me voy a tardar años sí, de por sí amigos, me tardé años, así que quise hacer algo más simple y dije, bueno, un demonio, Asian China yo dije, bueno, una morrita de hace mil años, de la China antigua, según yo, ¿verdad? y pues que le está sacando todo, ¿no? el relleno, ahí, no sé, como de que le está sacando el corazón o cosas así, ay no sé amigos, yo quería que como que tuviera este, el tema que ella me había dado obviamente puse una demonio y pues ya les repito, ¿no? la muchacha esta que le están quitando todo entonces yo esperaba que pues sí se diera un tinte que pues sea china, quizás asiática pero bueno, así quedó el boceto al final, lo cual me gustó mucho, la verdad y pues aquí ya dije, bueno, vamos a empezar a escoger los colores porque ese es un tema amigos, o sea, aquí Almita me la puso muy difícil porque la verdad mi técnica no son los colores, yo uso los colores para dar detalles o usarlos de delineado y como ven aquí ya escogí la parte de, según yo, tratando de que se parecieran los colores que ella me dio en digital a los colores que yo escogí porque era un poco difícil también escogí este papel que es como capuchino porque tampoco tenía un papel para lápices todos los que tengo son gruesos y son para técnicas aguadas entonces dije, así que recordé que tenía este y aquí ya estaba haciendo mis pruebas de color las cuales sí se parecían algo a la paleta original que ella me dio o sea, yo creo que por tonos pues como que variaba y mi cabeza amigos empezó a explotar porque yo dije, ¿cómo voy a empezar esto? así que primero empecé a como limitar las sombras después dije, mejor me voy con los ojos porque no estoy segura de lo que estoy haciendo y recuerdo que hace mucho tiempo cuando iba en la escuela me enseñaron esta técnica que era de empaste que era como poner una capa y luego otra o sea, bueno, otro color encima de otro y entonces ya se mezclaba y se hacía como una pastita así que pues lo bueno de los Prismacolor es que son muy suaves y eso me permitió pues hacer estos empastes lo cual estuvo padre porque se mezclaban muy padre algo que que le tenía miedo era esa parte porque yo con el gouache o la acuarela pues mezclo bien sabroso todo pero aquí sí era como tener cuidado como de a ver qué voy a poner porque aparte no era como que tan fácil borrarlo de hecho ahorita van a empezar a ver que empecé a utilizar un cúter cuando de plano ya decía no aquí sí la cajete es muy feo y pues trataba yo de raspar como para poner otra vez así que este pues sí amigos fue muy divertido algo muy bueno que creo que me me pasó aquí es de que a pesar de que fue con lápices de color creo que si yo hubiera tenido el chance de dibujar con los colores que a mí me hubieran gustado hubiera escogido no sé 20 30 colores y en este caso solamente usamos creo que fueron 6 o 7 colores no me acuerdo y estuvo padre porque con solo eso tenía que hacer yo el cabello la cara y no es una paleta que yo suelo usar o sea creo que el único es este azulito porque ese azulito pues lo suelo poner como sombrita en las caras pero casi todo era muy una paleta muy terracia con colores muy este cafés fríos y creo que algo que me ayudó mucho que a mí te escogió fue este azul este azul me hizo el paro como no tienen ni idea porque ella puso un azul como grisáceo pero a la hora de yo ponerlo aquí pues como que se notaba un poquito más entonces eso también como que hizo una mezcla sabrosa y siento que esta paleta es muy ella siento que esta paleta si es muy almita entonces en en este caso creo que si me me ayudó bastante a que solo mi paleta tuviera 7 colores porque yo le hubiera puesto más y mi cerebro hubiera explotado creo que uno de los colores que también hizo el paro muy cañón fue el negro o el más oscuro porque eso me ayudaba a resaltar todo todo y este y ya entre los grises escogió como unos era como un crema bueno yo le podría decir que era como un crema como un gris muy 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 clarito y en este caso como estaba utilizando una una hoja que ya tenía un color base pues me ayudó a resaltar entonces estuvo muy padre la verdad es que al principio si me si me me dio miedo porque dije ay esta no es una técnica que yo suela usar pero pues ese era el chiste no era como la parte del reto y pero pensé que la iba a padecer mucho solo creo que al principio porque dije ay no y si me equivoco y si pongo luces donde no bueno más bien sombra donde no y a la mera hora me arrepiento pero no amigos creo que olvidé la sensación que era dibujar o colorear con solo colores de madera y la neta está padre yo creo que voy a intentarlo en un futuro con colores ya que yo una paleta que yo pueda escoger a ver si me resulta porque siento que como les repito el hecho de que estuviera una paleta limitada ayudó mucho a que yo no estuviera pensando ay y ahora que le pongo y ahora que le pongo creo que lo único que si dije ay no se como contrastar los cabellos porque el cabello del demonio pues según yo era como más oscuro pero al otro no se lo quería poner tan oscuro y resultó como bueno le puse un poco más de los amarillitos y cafés que tenía pero quizás eso eso hubiera pasado que que si en un futuro yo uso otra paleta no sé espero que me salga igual de bien otra cosa que a lo mejor me hubiera gustado era creo que los colores al mitad los escogió muy bien repito si a mí me dieran escoger otro color hubiera escogido el rojo creo que el rojo hubiera resaltado un buen en la sangre porque pues solamente yo puse sangre y obviamente como en todas mis morras me gusta poner una pelirroja pero pues aquí no pude poner pelirroja porque no tenía rojo entonces este sí creo que es algo que que me gustó y yo creo que la versión final o sea porque de hecho me gustó mucho el resultado final y la quiero sacar como en libretitas y prints en esa versión solamente lo voy a cambiar a lo mejor en la sangre pues sí el color rojo para que pueda resaltar a lo mejor un poquito en los ojos en los cuernillos de la cara y no sé si a lo mejor no yo creo que nada más ahí quizás solamente le ponga pero pues obviamente en esta versión tenía que hacerlo con lo que yo tenía y pues nada amigos creo que fue un win según yo digo que fue un win porque me gustó mucho aparte el tema también me gustó un buen que haya escogido demonio porque a mí me encantan esos temas o sea me dio en el clavo ahí sí en el ancient china tal vez no tanto porque no se me ocurría mucho pero en lo otro sí le agradezco que me haya puesto eso pero pues ya al final pues nada más le puse los destellitos de siempre que sus cositas y al final decidí también utilizar una pluma blanca y no sé si esto es trampa pero según yo no el blanco no es un color entonces solo para resaltar y resaltaba muy bien amigos creo que eso tuvo que pues también me gustó porque el contorno se lo puse todo blanco que quizás en la cámara no se ve tanto es algo que no está tan cool pero ya en vivo sí se nota mucho como resalta el blanco en el papel capuchino pero pues así está amigos así resultó ser este reto la verdad creo que ha sido de mis retos favoritos porque aparte salió algo muy padre me gustó mucho y pues así está si no conocen a Alma que lo dudo porque todos conocemos a Alma les voy a dejar aquí abajito su link de su video para que vayan a ver lo que yo le puse y este y pues vayan a ver su videito ya saben que si les gustó pues denme like hay un like por el amor de Dios ay ni cierto y este comenten si les gustó esta colaboración ay a mí me encantó comenten que les gustaría ver en próximos videos no sé comenten lo que quieran muchas gracias por venir a ver espero que les haya gustado espero que estén igual de entusiasmados que yo porque yo estaba muy entusiasmada y pues nada los veo en mi instagram allá y pues ya eso es todo amigos cuídense y los veo pronto los quiero y pues nada bye vayan a ver el video de Almita y pues ya espero que les haya gustado ya me voy y Gracias por ver el video.